Kande Ruggeri reveló lo mal que la pasando a poco de ser mamá. Kande Ruggeri está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La modelo está embarazada y feliz en la espera de su bebé. A quien decidió llamar Vita. La emoción de la modelo es tal que desde sus redes sociales compartió todo el proceso de crecimiento. El baby shower, la elección del nombre y hasta los detalles de la decoración de la habitación que le armaron. Pero como dicen los últimos meses de gestación nunca son fáciles y la rubia también tiene sus momentos malos. Es por eso que por medio de su cuenta de Instagram decidió contar algunos detalles de lo mal que la está pasando por las noches, cuando no puede dormir. Kande Ruggeri aseguró que está durmiendo muy pocas horas por día y que eso la tiene de peor humor. Hola. Sí. Dormí cuatro horas. Hermoso. Vos bien, comenzó diciendo en su perfil social. Quiero hablar de lo de ayer. Que no estoy durmiendo nada. Y yo soy de muy buen dormir. Necesito dormir unas nueve horas, tranquila, y así estoy de buen humor y estoy bien. Agregó la modela dando detalles de lo que le sucede. Yo creo que el cuerpo es muy sabio y me está preparando para lo que se viene, porque me dicen aprovecha a dormir ahora que después no vas a dormir nada. Y es verdad, confío con respecto a lo que serán los primeros meses de Vita. Sé que me va a pasar y por eso quiero aprovechar a dormir ahora pero no estaría pudiendo. Claramente. Hoy no voy a dormir siesta sino que me voy a ir directamente a la noche a dormir. Y espero poder hacerlo, cerró su descargo Kande Ruggeri.